Ministra Irene Vélez le mintió al país y tengo la prueba, saliente viceministra Belisa Riz, rompe el silencio. En una entrevista la funcionaria dijo que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, presentó informes falsos y puso en justas directivas a funcionarios que no cumplen con los requisitos técnicos. Mientras que la ministra de Minas, Irene Vélez, defiende a capa y espada su estudio sobre las reservas de gas natural, la saliente viceministra de Energía, Belisa Riz, controviérte cada una de sus afirmaciones y asegura que su adora es jefe de minas del país. Luego de que el presidente Gustavo Petro le aceptara la renuncia, Riz le dijo a la revista Cambio que la ministra Vélez mintió, presentó informes falsos y puso juntas directivas a funcionarios a dedo que no cumplen con los requisitos técnicos. Por su lado, Vélez no cedió un solo centímetro ante las voces que critican el contenido de él, balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética, que aborda los recursos de las cifras del país y que fue presentado diciembre pasado. Así mismo, Liza presenta la cascada de comentarios y observaciones de expertos de la industria de hidrocarburos, quienes no han dudado en señalar y calificar el contenido del estudio como carente veracidad técnica, con imprecisiones en la información e incluso con uso de datos falsos. Con ese documento, la ministra Vélez quiere sustentar, entre otras cosas, que Colombia no necesitaría nuevas exploraciones de gas, porque las reservas para consumo interno podrían alcanzar hasta el 2042. Hay que recordar que, tras las revelaciones de Caracol Radio sobre la inconformidad de varios funcionarios cuyas firmas aparecían en el informe, algunos de ellos dejaron saber que no fueron consultados, que las cifras eran falsas o que por lo menos tenían graves errores de interpretación y carencían de sustentatividad. Ruiz rompió el silencio. Acas horas después de salir de su cargo por diferencias con la ministra Vélez, Ruiz armó con la revista Cambio y dio sorpresivas y polémicas declaraciones. En el diálogo, Ruiz puso sobre la mesa serias preocupaciones sobre la forma en la que el gobierno y, particularmente, la ministra de Minas, han emprendido la estrategia hacia una transición energética. Ruiz manifestó que, para ella, los principios y la moral son fundamentales en la educación. Realmente sentí que en el despacho del viceministerio se estaba violando esos principios en el hacer profesional y eso fue lo que definitivamente me motivó a entregar esa carta. Pero tenía que entregársela directamente al presidente de la República. La entregué el 6 de enero, pero, por mi desconocimiento en términos jurídicos, era una carta motivada. O sea, la viceministra saliente dentro del Ministerio de Prácticas que vio la intertumorada. Hay unas prácticas que por ninguna razón yo voy a efectuar en ninguna parte y las vi aquí. Aunque suene un poco fuerte, yo sentía que eran prácticas que venían de México y medio, que era la ministra. Yo hablé con ella y le reporté directamente que no estaba de acuerdo. Ese es el principal punto de mi deseo de yo no estar ahí. Entre la pregunta sobre los directores de las entidades adscritas al Ministerio de Minas, que presentaron también al presidente la carta quejándose por qué no se podía trabajar con Ruiz. Por unas diferencias técnicas, la saliente viceministra respondió que se siente, que siente compasión por ella. Y añadió, la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. No me acuerdo ni siquiera de su nombre y nunca hablaba con ella. El tema de hidrocarburos lo ha manejado la ministra desde el principio. Ustedes se han dado cuenta de que ella ha liberado ese tema para negar las firmas y nuevos contratos de exploración. A la directora solo me la encontré una vez en un consejo directivo. La saludé y la llamé una vez antes de conocernos para presentarme porque había un trámite conjunto con mi escucha. No entiendo cómo puede firmar esa carta si nunca tuvimos la posibilidad de trabajar juntos. Al ver sus gestos en la rueda de prensa sentí un poco de lástima porque siento que estaba presionado. Hay personas que las nubla el poder y estos puestos las dan un estatus y algunos hasta dinero. No es mi caso. Yo nunca llegué al viceministerio con esa intención. Yo lo hice porque realmente creó una propuesta del cambio del presidente. Sí mismo insistió en que la ministra Vélez dejó de ser una persona con autoridad moral y técnica. Y por eso le salió espontáneamente a decirle. Yo no te renuncio a ti. Ella respondió. Esto el presidente sabe y Ruiz le contestó. Pues que el presidente me pida la renuncia porque él fue el que me escogió mi hoja de vida. Obviamente esa fue la última conversación que tuve con la ministra. Pude haber sido irreverente o grosera. Pero es que yo no puedo renunciar a una persona que no tiene una moral o un compromiso con la sociedad. Mi lealtad es con el presidente y con el pueblo colombiano que está confiado en que yo haga una gestión impecable. Digo Ruiz Acá. Ministro mintió. La fe de la declaración más polémica de Ruiz fue cuando dijo que Vélez mentía al país. En la entrevista le preguntaron si considerada que la ministra lo hizo cuando dijo que el informe fue consultado y que ninguno de los firmantes estuvo en desacuerdo con la publicación. A lo cual la ex viceministra respondió con una afirmación. La respuesta es sí y tengo la prueba. Esa prueba va a salir. No me la vayan a pedir. La presentaré luego. Sí mintió porque la dirección de hidrocarburos que pertenece al que era mi despacho en una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento. Y al final le dice por favor no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en un orden. O sea que sí hubo una comunicación no solamente del director de hidrocarburos. En ese sentido mintió. Yo quisiera que mi nombre lo retire en ese documento. O sea le pediría con todo el respeto a ella que lo retire en los destapesos. A juicio de la funcionaria. Las inconsistencias técnicas del informe de reservas y recursos están en que la principal dificultad técnica y metodológica es que el nivel de reservas de gas surge de un análisis probabilístico y en probabilidad uno no puede sumar uno a uno. Las reservas probadas son el 90% de probabilidad, las probables son un 50% y las posibles son de un 10%. Para contar con ellas se tiene más o menos un aproximado de 12 a 13 años máximo de reservas de gas. Pero las reservas no son estáticas. Cambian y pueden aumentar. Hay una probabilidad mayor de extraer ese hidrocarburos en la medida que haya contratos que sustituyen y soporten la extracción de ese hidrocarburos. No solo en política pública. El otro problema según Ruiz es como se presentan esas reservas en el informe. Comentó que hay una gráfica en el documento que uno de los tres tipos de reservas con tres tonos de verde. Pero que nada de eso se puede agregar así en una gráfica porque cuando una persona no es técnica y ve la gráfica como la síntesis del documento se va a comer. Hay metodologías internacionales que le dicen a los ministerios cómo presentar sus cifras para que exista consenso internacional porque ahí dependen muchas decisiones binacionales o de política. Pero hay que respetar esos acuerdos. La metodología dice que no se suman las contingentes y las prospectivas. Pero al aplicarlas en esa gráfica aparecen sumadas y cuando se le agrega la demanda se obtienen que las reservas alcanzan hasta el 2037 y 2042. Las cifras que dio el presidente de las operaciones. Tener precaución porque eso incluso puede generar especulación en los mercados. Aquí estamos transitando de un problema técnico-metodológico a meternos en un problema legal de la nación. Adiós, la exfuncional.